¿Qué es el tratado de libre comercio? En el IVA tenemos siempre categorías. Cuando estamos hablando de una competencia de Vox tenemos diferentes pesos. Y lo que estamos enfrentando en el tratado de libre comercio sobre todo es una competencia entre socios muy, muy desiguales. Lo que tenemos que considerar es que cuando se firmó el tratado se dijo vamos a ser iguales. ¿Por qué? Vamos a cobrar aranceles y esos aranceles se van a invertir en el desarrollo de nuestro país, principalmente de México. Por eso tuvimos, por ejemplo, en el caso del maíz un arancel del 269% que no se cobró. Entonces, a 23 años de la firma del tratado de libre comercio, lo que tenemos como resultado es que no se rompieron esas asimetrías que estaban comprometidas. Ahora, una renegociación partiendo de las asimetrías que tenemos es una negociación muy desigual en la cual no vamos a poder tener ventajas. Estamos condicionados a lo que nos están planteando de que se van a renegociar únicamente aquellos rubros donde ellos son deficitarios, donde nosotros estamos exportando más que importar. En ese sentido, creemos que las desventajas son determinantes. Nos van a poner condiciones como fue el caso del azúcar. Y el otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta es no podemos renegociar sin incluir el tema del muro, no podemos renegociar sin incluir el tema de nuestros migrantes y no podemos renegociar sin que se pongan condiciones y se limiten las importaciones de desechos alimentarios que estamos teniendo de ese país. Gracias por ver el video.